Me llamo Emma Cuéntanos algo más sobre ti, Emma Tengo 29 años Pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda Anda que no me vendría bien que supieras interpretar un test de marazo Una Si ves una raya, la darás una vez Una raya Y si ves dos, la darás dos veces Eres Emma, ¿verdad? Me he hablado tanto de ti que es como si ella te conociera Así que nos veremos bastante a menudo Bueno, yo a ti no Tranquila, me encanta haceros sufrir Tú no serás ciega, ¿no? Lo mío es peor, soy parapléjica Bueno, cada una con lo suyo Pues sí En Braille puedes escribir cualquier letra utilizando seis puntos Adiós, Aniceto Bueno, es más sencillo de lo que parece Madre mía, yo no sé si me acostumbraría a llamarla así Solo tienes que dar con los puntos adecuados Es que aquí mi amiga cambia de novio como de gafas de sol No me sigas No cambio tanto de gafas de sol Te quedarías muy bien conmigo ¿Cómo es el psicólogo? Germán, ¿cómo es? Está como un queso, la verdad Me lo imaginaba A mí no me engañas Tú estás maquinando algo ¿Quieres subir a tomar una copa? Hay unas vistas espectaculares desde mi terraza Me he enamorado A mi rock Deep link Tip tip Pero tengo un problema Germán Creo que no soy capaz de querer a nadie De evitar Nuestro futuro Nuestro futuro Nuestro futuro Domingo en centro comercial Es la sensación de ser poco valientes Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Cosa imaginarnos algo nuevo Recuerdo cuando dijiste que no era capaz de querer a nadie Yo sí creo que era capaz de quererme Necesito que a mí también me digan que todo va a salir bien Esta es nuestra guerra mundial Es la sensación de ser un pez de plomo Viviendo en un pez de plomo No sé, no sé, no sé Gracias.